¿Qué tal? Hola, bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. El día de hoy tenemos a un escritor de talla nacional y bastante reconocido en el resto del mundo de habla hispana. Su nombre es Eduardo Antonio Parra. Vamos a hablar un poco acerca de su vida. Les voy a presentar como algunos de los gustos que lo formaron a él para llegar a ser el cuentista y, en general, el escritor que conocemos hoy en día. Ha ganado premios que van desde el Juan Rulfo en el año 2000. Incluso muchas personas le atribuyen a él haber sido uno de los que tuvo la visión de saber en qué se iba a convertir el mundo del norte y haberlo puesto en sus letras. Es decir, este mundo de la violencia, el desamparo, la literatura de frontera. Pero, en realidad, Eduardo Antonio Parra empezó a escribir estos cuentos mucho antes de que en nuestro país hubiera la guerra contra el narcotráfico que tiene esos tintes que se nos quedaron a todos y esa imagen de violencia extrema en el norte de nuestro país. Quédense con nosotros para escuchar y conocer a Eduardo Antonio Parra. Me gusta el realismo mexicano. Me gusta reflejar cómo vive la gente en este país, cuáles son sus tragedias, cuáles es todo eso. No me gusta lo que yo le llamo literatura de cuarto cerrado, de espacios cerrados. Me choca escribir sobre la clase media mexicana. Para eso ya están las telenovelas de Televisa. Un narrador realista necesita mucho más imaginación que un narrador fantástico o un narrador de ciencia ficción. La imaginación se necesita para hacer vívido un relato, o sea, para que el lector trate de sentir lo que siente el personaje, pero primero tienes que ponerte en los zapatos del personaje para decir qué haría yo si fuera él en esa situación. Usualmente en Más Cultura invitamos a que varios escritores nos compartan su experiencia de lectura, qué fue lo que se les quedó de algún libro y por supuesto que nos lo recomienden. En el caso de Eduardo Antonio Parra no podría haber una mejor recomendación, ya que él, después de leer unas líneas de 100 años de soledad, el libro que le valió el novel a Gabriel García Márquez, él decidió que quería ser escritor. En la familia de Eduardo Antonio Parra y en su ambiente inmediato no había ningún escritor, nadie que se dedicara a esto, por lo tanto él tuvo que recorrer el camino solo y lo hizo como varios otros artistas, literalmente sobre los zapatos de otros autores. Lo que quiero decir es que él tomaba fragmentos de alguien que le gustara mucho, ya hablamos de García Márquez, pero también estaba Revueltas, este cuentista y ensayista mexicano, y lo que Eduardo Antonio hacía en su casa era con la máquina de escribir ponerse a tipear el cuento letra por letra, palabra por palabra, porque él sentía que eso le daba el ritmo que él quería de Revueltas y en realidad si leemos a ambos nos encontramos esa precisión milimétrica para hacer una descripción que nos dé una buena profundidad y nos delinee de manera adecuada qué es lo que está ocurriendo, quién lo está llevando a cabo y por supuesto que quede realizado de manera magistral. Eso lo podemos ver en un libro de cuentos increíble que se llama Tierra de Nadie, que está en la editorial ERA. Fue muy curioso, yo iba para otra carrera y tenía otra idea de lo que iba a hacer con mi vida, pero en prepa me topé con un libro que me cambió, ahora sí que la existencia, es un libro muy común, un amigo mío le encargaron de hacer un trabajo sobre cien años de soledad y a él no le gustaba leer y a mí sí, entonces yo lo leí para hacer el trabajo y cuando terminé la novela dije ya sé lo que quiero hacer con mi vida, o sea yo quería ser físico y mandé muy lejos la física y me dediqué a la literatura, o sea lo primero que hice fue preguntar cómo se hacía un escritor, yo quería ser escritor, nadie sabía decirme, entonces alguien me sugirió que me metiera a estudiar letras españolas, me metí a estudiar letras españolas y ahí ya conocí gente que estaba más enterada, entonces ya más o menos me enteré por ejemplo de que el escritor se hace escribiendo, no estudiando una carrera, entonces decían ponte a escribir y pues así fue como empezó todo el asunto. Bueno mira, la mayoría de la gente que llega por ejemplo a los talleres tiene la idea de que lo que importa es la historia y lo terrible en literatura es que la historia es lo que menos importa, o sea la historia es un pretexto para contar algo, para meterse a crear personajes, que es para crear una trama, para jugar con el lenguaje, para todo esto, entonces es una de las primeras cosas que tengo que enseñarles o decirles que si están un poco equivocados, la literatura se hace con palabras y hay que conocer perfectamente bien el lenguaje, y en el lenguaje está todo, el ritmo, la musicalidad, todo esto, y la historia pues si tiene su importancia, pero en realidad casi todas las historias que se nos van a ocurrir ya se le ocurrieron a alguien más, o sea no hay mucha originalidad en eso, entonces hay que trabajar más bien la voz propia, la propia visión del mundo, y el manejo del lenguaje que es la herramienta principal. Tampoco crees que soy muy disciplinado yo, tengo colegas que dicen que son muy disciplinados, por ejemplo, Elmer Mendoza, que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 ya está escribiendo y creo que escribió hasta como a las 12 del día, algo así, que es como lo hacía Hemingway, yo lo hacía Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, yo no, yo soy de arranques, no de inspiración por supuesto, pero de repente me pongo a escribir y ya me apasiona mucho lo que estoy haciendo, entonces ya dejo todo y me pongo a escribir nada más, y como no soy disciplinado, siempre decía, bueno pues ahora sí me voy a poner a escribir aunque la familia perezca, hay veces que cuando estoy muy prendido con un libro no hago otra cosa más que escribir, entonces pues no hay ingresos y no hay nada, eso es lo que suele ocurrir a veces. No sé, te digo, la disciplina es buena, pero yo nunca he podido ser disciplinado, ahora yo creo que uno debe escribir nada más lo que le apasiona, y entonces cuando, eso es lo que pienso, que si uno se pone cierta disciplina ya no le va a apasionar tanto, no sé, son ideas, lo que sí importa es producir, es terminar un libro, terminar otro y seguirle. No me gustaba la historia que nos vendieron en la escuela, me parecía esto del lindito que llega presidente y todo esto, parece una novela de Paolo Coelho, un libro de superación personal, no me gustaba eso porque yo sentía o presentía que tenía que haber mucho más de Juárez en su vida, entonces lo empiezo a investigar, sí, buscándole puntos negros, o sea, porque yo decía, no, no puede ser que sea un santo, tiene que haber tenido errores y tiene que haber tenido aspectos negativos, y encontré algunos y ya me fue interesando, pero obviamente en la balanza Juárez es mucho más positivo que negativo, aunque tenga aspectos negativos, y me fue seduciendo, me fue conquistando, yo cuando empecé la investigación a mí Juárez no me decía nada, no me daba ni frío ni calor, y terminé siendo un juarista absolutamente convencido, o sea, Juárez es el personaje más importante, el hombre más importante de México en el siglo XIX, y probablemente en toda la historia, entonces sí, sí me convenció mucho. Fueron muy buenas las reacciones, fueron muy buenas, por ejemplo los historiadores, los que conocen bien la historia, decían que no encontraron así nada fuera de lugar, y bueno, la personalidad que yo le doy a Benito Juárez, esos no están los libros de historia, entonces los convenció bastante, los inquietó también, recuerdo comentarios de Taibo, que Taibo es un juarista convencido, decía, es que lo pones como un desgraciado, dice, pero tuvo que haber sido así, en algunos aspectos de su vida, o en algunos momentos, hubo dos o tres historiadores, que me dijeron no, y se lo encuentro, la misma editorial creo que se la da a historiadores, para que la lean, para ver si va a haber broncas, o algo así, y no hubo ningún problema, fue una investigación muy a fondo, fue muy fuerte, y muy larga, duró como cinco años, entonces estuve muy metido, en ese tiempo. Estamos hablando de Eduardo Antonio Parra, y como gracias a sus textos, tenemos una imagen en nuestro inconsciente colectivo, como mexicanos, acerca de como es el norte, no me gustaría que se confundieran, con el norte, de los últimos diez años, en el que usualmente, hablamos más bien de violencia, de cárteles, de narcotráfico, hay un autor, que se ha encargado, de dejar ese registro, de aprovechar esa situación, y su nombre es, Elmer Mendoza, el norte que encontramos, en los textos de Eduardo Antonio Parra, tiene mucho más que ver, con la frontera, es decir, a pesar de que, encontramos varios paisajes, de Ciudad Juárez, y otras ciudades fronterizas, realmente, casi nunca da el salto, hacia, El Paso, Dejas, o cualquier otra ciudad, que esté cruzando el río, porque a él, lo que le llama la atención, es que en la frontera mexicana, hay mucha gente, que llegó ahí, y empezó su vida, pero gracias, a que nunca logró cruzar, hacia el otro lado, entonces, de alguna manera, todos son viajeros, varados, y esto es lo que encontramos, en el registro, de Eduardo Antonio Parra. La criticada generación, de escritores mexicanos, nacida, en los años 70, tiene varios exponentes laureados, y que ya se han ganado un lugar, en las preferencias, de los lectores mexicanos, también hay varios autores, que continúan haciéndose, un huequito, en las ceremonias de premios, ferias de libro, y otros festejos, uno de ellos, es Emiliano Monge, quien nació, en la ciudad de México, en el 78, estudió ciencias políticas, en la UNAM, donde ha impartido clases, colabora continuamente, con medios, como el Gato Pardo, el Reforma, Letras Libres, y el País, el año pasado, su novela, El Cielo Árido, le avarió el premio Jaén, además de morirse de memoria, ha publicado, un volumen de cuentos, titulado, arrastrar esa sombra, Monge se ha hecho, de reconocimientos, bastante digamos, interesantes, en el 2011, fue seleccionado, durante la Feria Internacional, del Libro de Guadalajara, como uno de los 25, escritores secretos, más importantes, de América Latina, y si este reconocimiento, no fuera lo suficientemente, curioso, si lo es, su más reciente adición, a la orden del Finnegans, asociación, cuyo único propósito, es venerar, la novela de James Joyce, titulada, Ulises, labor que para los miembros, no puede ser llevada a cabo, desde la comodidad de su hogar, por lo que cada 16 de junio, se trasladan, a la ciudad de Dublín, en Irlanda, para una jornada, de Bloomsday, que invariablemente, termina en la Torre Martelo, en Sandy Cove, donde además de leerse, unos fragmentos, de la obra que los congrega, dan la bienvenida, a un nuevo caballero de la orden, a este grupo, pertenecen, escritores de la talla, de Malcom Motero, Marcis Gerald Torrente, y el mismísimo, Enrique Vila Matas, entre otros, quizá la norma, más rígida, que deben obedecer, es que, deben presentarse, a ese festejo, sin excusa, ni pretexto, de hecho, solo pueden permitirse, una ausencia, cada 10 años, en Morirse de Memoria, primera novela de monje, una prosa laberíntica, conduce al lector, a través de sucesos, narrados en forma, que el mismo narrador, parece ser el más confundido, la memoria, es un ente, con motivos propios, ya que no solo confunde, y distorsiona, también nos lleva, a diversos tallejones, sin salida, regresos, y avances, que se presentan, en un orden, deliberadamente confuso, esto lo explica, al mismo Emiliano, de la siguiente manera, cuando uno recuerda, no ve una película, no hay linealidad, ni tiempo en la memoria, son instantáneas, el recuerdo, es la única posibilidad, que tiene el hombre, para dejar de caminar, hacia la muerte, y comenzar a vivir, la memoria, y el olvido, no se unen, porque se matan, son rivales, y no se pueden tocar, el olvido, es el que está, en todas las instantáneas, que recuerdas, así, entre vocaciones, incompletas, la influencia, de su venerado, Joyce, salta a la vista, debido al estilo, que privilegia, el flujo de pensamiento, que se interrumpe, confunde, aclara, y desvía, confundiendo, también al lector, y volviéndolo, parte de la incertidumbre, que vive el narrador, por lo que la lectura, de morirse de memoria, resultará, sí, difícil, pero también intensa, para quien acepte, formar parte, como cómplice, de este exitoso, experimento, de Emiliano Monge. La experiencia de vida, siempre es un ingrediente, crucial, en la vida de un escritor, y sobre todo, en lo que compone, y bueno, en este caso, Eduardo Antonio Parra, ha adquirido, desde bastantes ventanas, muy interesantes, una visión muy particular, de la realidad, por ejemplo, él, en Monterrey, antes de ser el escritor, súper famoso, que ahora todos conocemos, estuvo a cargo, de la nota roja, de un periódico, esto le dejó a él, a pesar de estar solamente, un año, al frente de este trabajo, historias para contarnos, toda su vida, y mucho de este registro, lo encontramos, en varios cuentos, donde se nos habla, la vida de pareja, y por supuesto, vista no solamente, desde el crimen, sino desde la frialdad, del registro, que tiene la gente del norte, para quienes es muy importante, el trabajo, el esfuerzo físico, una vida llena de lujos, de viajes, de ropa de marca, bueno, todo esto, lo deja perfectamente bien, en su mesa de disección, Eduardo Antonio Parra. Fueron muy buenas las reacciones, fueron muy buenas, por ejemplo, los historiadores, los que conocen bien la historia, decían que no encontraron así, nada, nada fuera de lugar, y bueno, la personalidad que yo le doy, a Benito Juárez, esos no están los libros de historia, entonces, los convenció bastante, los inquietó también, recuerdo comentarios de Taibo, que Taibo es un cuarista convencido, decía, es que lo pones como, como un desgraciado, dice, pero tuvo que haber sido así, en algunos aspectos de su vida, o en algunos momentos, hubo dos o tres historiadores, que me dijeron, dice, no encuentro, la misma editorial, creo que se la da a historiadores, para que la lean, para ver si va a haber broncas, o algo así, y no, no hubo ningún problema, fue una investigación muy a fondo, muy fuerte, y muy larga, duró como cinco años, entonces, estuve muy metido, mira, era, con Juárez, con Juárez empezó el autoritarismo presidencial, o, para decirlo de otra manera, con Juárez empezó el presidencialismo, o sea, Juárez quería tener todo el poder, y quería tener, digamos, todo el respeto, y todo el dominio, de toda la política mexicana, con Juárez empezaron, quizás, este, los fraudes electorales, también, sí, o sea, uno piensa en Juárez, y piensa que todo el mundo iba a votar por él, convencidísimo, y todo eso, claro que no, o sea, él, 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 fue, fue presidente 14 años, sí, estamos hablando que los periodos eran de, de cuatro, sí, entonces, fue tres periodos, y cachito, este, presidente, hay un danzón que a mí me encanta, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero la letra dice, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría, o sea, todavía estaría en la presidencia, ¿no? presidente, no sé, hay muchos vicios que, que, que la, la política mexicana, o el, o los aparatos presidencialistas mexicanos, heredaron de Juárez, y no heredaron las virtudes, los desgraciados, es nomás los puros domicios, ¿no? Esa es la cosa, ahora, a pesar de todo eso, fue el hombre más importante, sí, fue el que nos dio realmente la independencia, o sea, también, a la hora que yo me pongo a, a leer la historia, y a ver la historia de México, cuando decían, el padre de la patria, que fue Hidalgo, Hidalgo no hizo nada, tocó una campanita, y ya, o sea, eso fue todo lo que llegó a ser, sí, el único importante de los de la independencia, era Morelos, él sí, él sí era bueno, todos los demás eran perdedores, o sea, digo, aunque nos duela, todos perdieron, y a todos los ejecutaron, incluso a Morelos, ¿no? En realidad, en términos claros, es horroroso lo que voy a decir, pero el verdadero padre de la patria, es Agustín de Iturbide, sí, pero nadie lo quiere, por supuesto, porque se convirtió en emperador, ¿no? Entonces, tú dices, en realidad, la independencia de México, no se dio en la independencia, se dio en la reforma, o sea, Juárez fue el que nos hizo independientes, independientes además de pensamiento, eso es algo muy interesante, las leyes de reforma, la separación de la iglesia y el Estado, todo este asunto, o sea, a eso se le, a eso es lo que le debemos a ver. No, mira, nunca lo pierdes, yo siempre he dicho, y lo he repetido varias veces, que la infancia y la adoración, se dan a un escritor, le dan para escribir toda la vida, o sea, son cuando más se te pegan los recuerdos, mucho más, se imprimen con más nitidez, entonces, alguien me dijo alguna vez, dice, no será un error que te vayas al DF, y yo dije, el norte lo traigo en la cabeza, o sea, sí, y es cierto, ¿no? me imagino una historia, inmediatamente la ubico en el norte, es muy difícil que se me ocurra ubicarla en el DF, aunque sí ha pasado, pero muy pocas veces, automáticamente en mi cabeza me lleva a los paisajes del norte, me lleva a la tierra del norte, me lleva, no sé, veo las carreteras, veo las ciudades, veo todo eso, entonces, sí, la traigo bien, 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 bien grabada, y estoy al tanto por las noticias, y voy seguido, entonces, voy seguido a todos los nortes, viajo de repente a Ciudad Juárez, a Culiacán, acá, a Ciudad Victoria, etc., siempre estoy conectado con algo, y siempre me están platicando de las cosas que ocurre, sí, pero te digo, eso, desde todas las cuestiones sensoriales, de lo que ves, lo que hueles, a qué huele la ciudad, a qué huele el campo, este, lo que oyes, todo eso lo tengo bien, 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 bien asimilado en la cabeza, no sé, pues es donde pasé la mayor parte de mi vida. Eduardo Antonio Parra también ha debutado en la novela, de hecho, tiene dos novelas publicadas entre sus varios volúmenes de cuentos, para él la diferencia es muy clara, el trabajo que requiere uno es muy diferente al del otro, por ejemplo, cuando él decidió que también iba a incursionar en este género, en la novela, empezó con un texto, durante un año y medio lo trabajó, y llegó a escribir más de 500 páginas, calculó que para contar todo lo que él quería contar, es decir, tomando como base la idea, los personajes, la circunstancia, la historia, se iba a tardar más de 1500 páginas en contarla, entonces suponiendo que quisiera terminarla, y que alguien quisiera publicarla, faltaría definitivamente quien se aventara a leerla, entonces eso para él es un proyecto fallido, y nos da una buena imagen, acerca de cómo él puede distinguir entre qué proyecto es una novela, y qué proyecto es un trabajo como el cuento, porque en el cuento lo importante es el trabajo del lenguaje, quizás producir un buen cuento, es igual de difícil que una novela muy larga, sin embargo el trabajo lingüístico es lo que cuenta, pero sobre todo la idea de que el autor, está satisfecho con su trabajo, más allá del volumen de páginas. Elmer Mendoza es un autor de Culiacán, él es de los autores que nacieron en la mitad del siglo XX, de 1950, y pues es un autor que ha sido bastante polémico, primero porque lo han catalogado como escritor de la narcoliteratura, entonces, ¿qué es narcoliteratura? ha sido una de las discusiones tanto en la crítica como también en los escritores, como Eduardo Antonio Barra y el mismo Elmer Mendoza. Las novelas de Elmer sí se han centrado en esta región del norte, en Culiacán, Sinaloa y a partir de Balas de Plata se logró una serie, una saga con el zurdo Mendieta, un personaje que se ha quedado ya en el imaginario de sus lectores. Personalmente, a mí el zurdo Mendieta me cae muy bien, es un detective bastante simpático porque transita entre varios mundos, por ejemplo, es un detective que le gusta leer, lo cual ya es extraordinario, y también es un policía que tiene contacto con cierto tipo de la mafia, como la capiza famosa en esta saga, entonces, Balas de Plata, La Prueba del Ácido y últimamente su reciente novela que se llama Besar al detective, creo que son novelas muy interesantes para conocer, no tanto sobre lo que llaman narconovelas, sino para conocer el pulso del norte y de la cultura del norte, y de cómo el México contemporáneo está desarrollando en torno a la violencia provocada por el narcotráfico, por todas las cuestiones de crimen organizado, pero también cómo se reorganiza en cuestión civil y cómo algunos aspectos de la misma sociedad y de la gente que día a día somos parte de esta dinámica, sobrevivimos o intentamos reanimar nuestra realidad, entonces, es una buena recomendación, y El amante de Janis Joplin, que es una novela otra que leí, que me gustó muchísimo, muy divertida. Ya llegó la hora de cerrar el programa, si ustedes quieren permanecer al tanto de lo que hace Eduardo Antonio Parra, el mejor lugar para hacerlo es Letras Libres, él usualmente nos hace recomendaciones, críticas, y también hay una polémica que tuvo con el también escritor Rafael Lemus, en este portal, el de Letras Libres, y si quieren leerlo, yo les recomiendo que empiecen Por Tierra de Nadie, y también está su texto La Nostalgia de la Sombra. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!